¡Vamos! 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 Deberíais abrirse la puerta... ¿Se va a estirar? ¡Está abierto! ¡No! No, no hay escena... yo creo que va a haber escena... ¿Botiquín, por favor? Lo he guardado también... Ah, botiquín ¿Me podéis dar un botiquín? Bueno, ¿cuántos? Eh, el... La puta cámara, tío Ahí, vale Puta madre Eh Me va a tirar el ventilador Aquí voy a meter el ventilador, pero no puedo pasar No hay en los huequitos Una ampolla o algo, ¿no? Estaría guapo ¿Puerta de voz final? No, tiene que haber algo No, con esta cámara sí que parece puerta de voz final Si me pones esta pedazo de cámara Ahora sí, estén y tal Sí ¿Qué quiero? Bueno, para los dos de ustedes morir Eso sería genial Entonces podría relajar ¿Cuándo has parado de creer en Dios? Dios vive Solo mira alrededor de ti Pero yo creo en Dios Pero yo creo en Dios En mi propioًa ¿Para gente? Uy, casi. ¡Tratador! ¡Vas a ir a la Cielo! ¡No eso de nuevo! ¿Quién crees que eres, aclarando a conocer la Cielo de Dios? ¡Va a casa, Vincent! ¡Va a casa! ¡Esta iglesia es mi casa! Me confundí antes, Leonard con Vincent, me hace un lío con los nombres. El poder de dinero que veas con tanta desgracia. Aunque... admito que este atrocious escenario es todo tuyo. Si continúes a entrar en mi camino... ¿Me mataste? Bueno... Bueno... El poder de honor ha llegado. ¡Vamos a empezar esta partida! He empezado. Heather... ¡Va adelante y maté a esta locura! Este es el demonio que desea hablar por Dios. El tiempo ha llegado. Puedes matarla ahora. Eh... No me apetece. ¡Va a la mierda! ¡Va a la mierda! ¿La cagué? ¿La cagué? ¿Perdonándola? Nada importante. ¿Qué? ¿La cagué entonces? No me apetece. No me apetece. No me apetece. El comienzo. Como Vincent ha dicho, el tiempo ha llegado. Y no me apetece... Y no me apetece. No ha acertado. Pero tú no te acercas por eso. Y yo te gracias por tu gedolón, de todo lo que le da en tu corazón. Pero... Es hora de la gente ser liberada de los espacios de la vida. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se estaba perdonando a sí misma! ¡Debería! ¡Eso es! Es difícil creer que la simpatía se había perdido en el confesionario. ¿Por qué has perdido la misericordia de Dios? ¿Por qué has perdido a este mundo cruel? ¿Sabes que solo Dios nos puede salvar? ¿Qué es lo que has perdido? ¡Feliz de fin! ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No espero ser salvado. Y eso es bien. Ya cuando lo edite y lo vuelva a ver tranquilamente, sin estar jugando, me enteraré de todo bien. Sacaré conclusiones. Ahora mismo tengo la información demasiado mezclada. ¿No? Es un juicio. tú no lo hiciste. Nunca era. Es un juicio. Es un juicio. Es tan es muy difícil para mi intentar a asciparar la unidad de la paz. La vida es también. Los problemas son mis fallos. You feel so guilty about it. Why don't you go to hell? Heather, use the seal. Vincent? The seal of Metatron? Now your stupid dream is over. Oh, that's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. I'm sorry to see you. I'm sorry to see you. ¡No! Ahora, Alessa... no hay lugar para correr. ¡Dios! ¡O-ok! ¡No! ¡Aleza! ¡La dolor va a desaparecer! I waited so long for this. Even as a child, I knew I would see the coming this day. I knew I would be a witness to it. Judgment Day. Alessa? The red carpet that I saw to Harry Mason... ...proteges against... ...no? Eso. Eh, what the fuck? Tengo que... Eh, tú, 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 espérate. Eh, no tengo ni una puta curación. ¿Y un gana? No, 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 no. Eh, no esperaba que fuera. Poder del amor, bro. Primero voy a... Puedo usar el poder del amor, pero primero voy a usar el poder de la metralleta. ¡Puedo usar el á Cristo! Bueno, vamos, ya. No, 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 ya. del ratatá pues igual le doy que pasa no será muy bastia igual le doy esta noche le voy a dar 10 o 15 partidas al al colsito a ver si mejora un poco estoy en 3.7 así me pongo 3.8 voy a checar un momento se acaba de cargar al vincent no sé si tengo que matarla o meterme en el agujero no he tocado nada solo me he puesto delante tenía que matarla va a dar a luz al feto aborto dios por haberla cagado o algo que en vez de pegarle un tirito he decidido dar a luz adiós final malo ah no estoy muerto vale como no he hecho nada y me he ido directamente al al orinal ese del puto suelo yo que sé al agujero va a mear no me jodas empiezo desde a tomar por culo ok ya me pasa más de una hora del tiri eh no era tanto desde no era tanto desde aquí ver la puerta no he perdido mucho avance con saltarme las cinemáticas y ahora meterle un tirito a a claudia o no acercarme al meadero ese para el mob bien supongo vale skip 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 ya está ya estamos donde antes ahora bien a acercarme al meadero es igual a damos a luz a dios y muerte así que pegarle un tiro a claudia debe ser pues parece que tampoco ah vale ya se lo que hay que hacer es lo mismo de antes no vale eh matar a claudia igual a damos a luz a dios y claudia no recibe ningún balazo ah y game over otra vez eh tengo que usar el colgante verdad tengo que usar el colgante no se me ocurre otra cosa tengo que usar el colgante tengo que usar el colgante otra cosa no hay para impedir eh que nazca dios que nazca el abortito tenemos que atornarnos la literalmente la píldora del día después pero que me la dieron hace 17 años por lo visto el poder de dios no eso dentro de un par de horas cuando empiece el stream de starcraft ahí es cuando voy a usar el poder de dios el poder de estas que son una mierda ah yo que se vale sáltate esto ahora le voy a dar lo unico que se me ocurre el metatron este era un trozo de basura ha dicho ah pues 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 ok let's go era eso gracias a harry mason tus planes de revivir a dios han fracasado hija de puta es literalmente una píldora del día después para que no le nazca a dios ¿qué te haces? ¿qué te haces? ¿qué te haces? padre льharrymason está preparado ahora a abordar él maker está aproximadamente aquí oh no ha abortado por la boca eso es Dios ha abortado por la boca literalmente y eso es Dios qué guapo Dios le ponemos nombre chat qué puta basura ha abortado por la puta boca parece que Dios no lo consigue ha abortado por la puta boca se va a comer la placenta o algo se mueve todo hostia he acertado what the fuck he acertado he acertado al cien por cien y ahora va a ser el boss final Claudia convertida en Dios va a mutar ahora en bicho gigante no soy un puto genio te lo has comido está en tu estómago no en tu útero en plan te lo tenías que haber metido por otro sitio te lo has metido por el lado que no es y mira que hay pocos lados más por el culo no funciona tampoco va a vomitar a Dios también en el medadero no, ahora se va a subir la falda y lo va a dar a luz cien por cien gracias a todos Igualito que la Biblia esto Ahora sé que ha llegado mi familia Debería haber cortado hace rato Pero bueno Debería volver a guardar O debería tirar Me han quitado la lección ¿Quién la manda a tirarse ahí, tío? O sea, tú estás en esa situación Supongo que habiendo llegado ahí Pues ya O sea, esto me recuerda al final del 1 Es la misma sala O parecida No puedes ser muerto No tengo el mapa de esta zona Boss final Dios O sea, el boss final es literalmente Dios Lo cual, pues tiene sentido, ¿no? En este juego No tengo ni una sola curación Estoy contra Dios y no tengo curaciones Muchísimas gracias por este pedazo de follow, tío Muchísimas gracias Voy contra Dios sin curaciones Muchísimas gracias por apoyar el canal, tío Aquí estamos Ah, pfff Eh, full metra, supongo Eh, what? No veo lo que... No lo estoy pegando Tira fuego desde... La cámara es una mierda, tío Me muero de dos golpes Con la vida que tengo O sea, ya no es que no tenga curaciones Es que voy con la vida en rojo, me parece Al... al combate Y tendría que... No jodas que tengo que tragarme todo otra vez Me parece que el boss final lo vamos a hacer el próximo día, eh Porque es que no me da tiempo Con escena final... Uh, vale, desde aquí sí Igualmente, con escena final y todo eso Si me va a alargar media hora más Eh... No sé cuándo voy a entrenar a cenar Y hacer el stream de Starcraft Pero tengo que acordar como hora y media, o sea De uno que una pistola mate a Dios, supongo No sería la primera que mate a Dios con una pistola Vale, vas a saltar esto La putada es que no veo... No tengo... No puedo mirar el suelo Así que es difícil esquivar esto Eso y que no parece que le estoy haciendo ningún daño Ah, espera ¿Será que...? Recarga, recarga Ah, es desde... The fuck Con la vida que tengo y sin curaciones estoy súper jodido Ah... Igual Por haber sobrescrito el... El save de antes Ah... Me lo he... Me lo tengo que pasar de medio Perfecto Puedo aguantar un... Un golpe Tengo que ponerme a melee Porque si no, no recibe daño Meterle uno Irme hacia atrás Ah... Y meterle más Supongo Está melee Boom Ahora, me voy hacia atrás No me da tiempo Entonces, ha escrito softlock Tiene que haber alguna forma de hacerlo Y luego, una y esquivar fuego Es... Ah... Melee, una Atrás Una Esquivar fuego Supongo que una ¿Cuántos golpes tendrá? Estando difícil igual Veinte golpes Lo tengo que hacer Solo puedo recibir un golpe O sea, tengo que hacerme el combate Casi de perfecto Que hay un manfiel A ver, al final no ha nacido O sea, se lo ha implantado otra diferente Igual le ha nacido Toa Morpho y demás No habrá nacido con todo su poder Por eso le podemos matar con... A escopeta Vale, ahora me da para... Mmm... No sé cómo esquivar eso Y esquivamos No me da Ah... Creo que no puedo hacerlo Pero no puedo esquivar Bueno, es que la escopeta es muy lenta quizá Toma, escopetazo que ha fallado Para... Para... Tirarle con la escopeta Tengo que hacer que duerme un poco más Y me voy a romper el tondro también ¿Vamos? Pues aquí vamos Pero no tengo ni una sola curación Así que estoy súper jodido Porque me mata de dos golpes Y no sé esquivar el fuego Y solo puedo usar la pistola Pero la escopeta es demasiado lenta Me voy a hacer bodyblock en la cabeza ahí Uno Solo puedo hacer uno Solo puedo hacer uno Tengo la clave del fuego Uno Pero no lo he dado Se me han acelerado el fuego Ya está Ya sé cómo matar al boss Uno, uno, uno Tengo que hacer uno Se va chocando con el puto muro Y me voy a morir Recargando Tengo que pegarle al menos un tiro Para... Tengo la clave Tengo la clave Puedo matarlo Puedo matarlo No, lo malo es que... Ah... Tengo que meterle al menos un tiro En esa fase Para que cambie Podemos matar a Dios Podemos matar a Dios Y así es lo que me gusta De Nier Automata Todo lo que tiene que ver Con matar a Dios Sin spoiler Es por algo que dicen al principio Acerca de matar a Dios Ah, ah, adiós Adiós Literalmente en el... En el prólogo lo dicen Uno Dos Tres Tres, tres, tres Uno Dos Fuego Uno Dos Tres Uno Dos Fuego Ahí está El combate perfecto Ya lo tengo Dos Dos Tres Uno Dos Fuego Fuego Dos Tres Uno Dos Fuego Doble fuego Esta vez Uno Dos Tres Uno Dos Fuego Uno Dos Tres He gastado la pistola He gastado la pistola He gastado 7 comerciales Salve Que pasa Harta He gastado la pistola Estoy jodido He gastado la pistola Ya no puedo hacer El combate perfecto Sin pistola No puedo hacer Hit and Run He gastado 45 tours de pistola Sigue vivo No puedo hacer Es que tan run Lo bueno es que Voy de perfecto Puedo tanquear uno Puedo tanquear uno O sea ni siquiera haciendo El combate perfecto Se puede hacer Porque no tengo Suficiente palo de pistola Le he metido Tres con la escopeta Y todavía le quedaba No llego No llego No llego A pegarle con No llego Buenas tardes Curas Si tuviera Yo que se No se cuanta vida Tiene Pero 10 20 30 palas mas De pistola Habéis visto Que he desarrollado Una forma perfecta Para Para pegarle Sin que me pegue Tenia Todo Completamente medido De hecho He llegado Con la misma vida Que tenia Al final De mi municion No puedo traer Absolutamente nada Voy a ver Si encuentro Otro método Pero Me tengo que averiguar Si pego Un tiro Puedo Vale Se como trigger Al balanceo Y que sea Más seguro Con un tiro De pistola O con dos Ahorro Una bala Ahorro Una bala Porque ahora Le meto palazo Ahorro Una bala Es más seguro Debi Ahorro Una bala Vale Esto es Más rápido Y más seguro Vale No, no, no Tiene que ser La tambalea No se cuanta vida Tiene Como tenga El equivalente A 100 tiros A Nicol el palo Creo que tenemos Estrategia de asset Pero es complicado Igualmente Está complicado Igual Bueno Puedo jugar A meter Tres con escopeta Al principio Tanquear uno Y hacer el setup Así me aseguro Que he empezado Con un buen daño Vale He metido dos Uno lo he fallado Pues de acaso La voy a dejar Recargada Pues si Tengo una situación Mal y tengo que Recurrir A A esto Y había Vale, no Ok, bueno Da igual He gastado una bala Es que hace Hace desde octubre Que no lo toco Y solo me queda El boss final Vale, listo Vamos a Vamos a ver si Eh, what Como que me había fallado El mando Espero que luego No me jodan En medio del boss Aparte tengo No se si como lo veis vosotros Pero yo lo tengo Altísimo Esticando sordo Están Están Reventando Encima no son sonidos Demasiado Hostia Lo tengo altísimo Tío El video por completo Písame Esto ya lo vimos Me lo voy a saltar Pero antes voy a leer el chat Si quieres algún Player podría ser All in the dark The new nightmare De PS1 Pero me lo tengo que descargar Tiene que ser algo Que pueda conseguir rápido Los juegos de Play 1 Como son de Entre 500 700 megas Y demás Tardaría un ratito Pero me lo apunto Para otro día Me lo apunto Para otro día Aquí se escucha normal Si yo lo tengo muy alto Le voy a bajar De lo mío Vosotros lo podéis Escuchar igual Pero Pero yo lo voy a Escuchar un poquito mejor A ver A ver A ver Survival Horror Vale He leído todo A ver si me acuerdo Esto ya lo vimos La última vez Pero Si que me lo voy a saltar Aunque no me acuerdo Eh Aquí en este punto Tenía que Chutarme Ojo Justo se pone Un cibaf Eh Tenía que chutarme Mejor Así no hago spoiler Esto Eso es Y esto creo que no se puede saltar O si Espérate Si se puede saltar Ok Y esto se puede saltar Si Directamente del combate Contra el boss Ahora Tres Cuatro Esta era la Vale Ya está Eh Solo tenía que Que comprobar eso La strata Mierda La strata se puede hacer La strata se puede hacer Así que Lo voy a pasar a la primera Uno Dos Quieres correr Hija de puta Vale No hace falta correr Son como 30 katanazas Estoy siendo conservador Con los Con los ciclos Porque sé que le puedo pegar más Vale Y ahora A ver si no la cago con esto No mierda Lo primero que he hecho Es cagarla La puta madre Espero no morirme Ese strat de speedrun Eh Mierda Por decir que lo iba a hacer la primera No Porque si hubiera visto el speedrun De hecho quería speedrun No era este juego Ese strat Mira Aprovechando que la palma No me ha dejado tabular esta mierda Ahora De malo es que no se ve Como lo hago Con este Eh Hostia ¿Dónde está el vídeo ahora tío? Ok Es el strat de Silent Hill 3 All bosses No Damaged Hard 4k 60fps UHD Eh La cual Encontré yo Por mis propios medios En un 90% ¿Os recordáis? Que encontré un pixel Donde no me afectaba El puñetazo Y que lo utilizaba Hostia Está muy alto tío Yo encontré el pixel Fuck Y ahora se me tabula esta Yo encontré el pixel Y what? He abierto aquí un teclado No lo estáis viendo vosotros No sé por qué Es del puto mando Ok Encontré el pixel En el que no recibes daño Lo que no Alcancé a comprobar Es lo de que En O sea Si andas hacia ella No recibes daño Eventualmente lo hubiera encontrado Me hubiera costado un montón de intentos Pero eso sí que Sí que al ver Porque lo que yo intentaba ver Era cuánta vida tenía Para saber cuántas balas necesitaba Y al ver cuánta vida tenía Encontré el 4k 60fps Ya la extract Así que Continuar Y me dejan el boss ¿A que sí? Dime que no tengo que Bien Vale Así que va a ser muy fácil Ahora Lo único que Me he comido el fuego Dos Tres Se va al suelo ¿Verdad? Hijo de puta Hijo de puta Le voy a dar a continuar Me da por culo Tener que cambiar la pistola Al empezar todo el roca A ver Yo pensaba que lo iba a hacer En 5 minutos Tres Cuatro Uno Dos Tres Uno Dos Van 6 Siete Ocho Eso no era Eso no era Guatever Haz lo que quieras Heather Hija de puta Nueve Lo que tú quieras Heather Diez No 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 Tíralo Antes de que tire el fuego Dos Tres Cuatro Bien Vale Le he quitado La mitad de la vida Whatever Heather ¿Puedes hacer lo que yo te estoy pidiendo que hagas? Digo yo que quitarle algo de vida al menos Van como 11 Eres una hija de puta Heather Puedes hacer lo que yo quiero que hagas Heather Estoy desperdiciando todo el ciclo Vale Puta madre Nada, va a invocar el fuego Va a invocar el fuego Le queda todavía más o menos la mitad de la vida Oh, una escopetaza estaría muy bien Podría usar la escopeta Si mantengo el ciclo Me daría tiempo Lo que no se hace es que se quita más que la katana Si usan la katana es por algo Mata, 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 mata Vale Si usan la katana es por algo ¿Puedes hacer los toque a la hija? Bueno, le he metido 10 de estatal Supongo que Añadirá algo Tengo que saltarme el ciclo Vale, me he alejado bien Con mucha magia Dos Tres Cuatro Este trade debería ser el bueno Lo acabo de mufar de la hostia Muévete, muévete, muévete Vamos Vamos al final Me muteo Eso, eso, eso Eso haría yo también ¿Es el final? ¿Es el final? Tampoco Están Estáp ientes No, no. 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 No, no.